Muy buenas amigos, bienvenidos un día más. Hoy vamos a continuar con Octopack Traveler 2. Y habíamos quedado en la misión compartida de los Chetikasti. Y también habíamos quedado que íbamos a entrenar a nuestra amiguita Acnia y Partitio, pero como ven no hemos hecho nada. El tiempo amigos, no hay mucho tiempo. No se preocupen, que hoy Chetikasti carrea. A ver, no necesitamos terminar el combate para revivir a esta. El problema aquí es si tenemos una aceitunita. No me gusta mucho la idea de estar gastando aceitunita por gastar, pero... Aquí. ¿Habías que me lleve todo el mundo? ¡Castie te mata! Solo puedo... ¡Axta, Tastie! ¡Gracias, Tastie! ¡Vamos! ¡Tastie! Muy bien, vamos a aprovechar a curarnos por aquí, donde está la curación. Toque sanador. Estamos todos curados, así que estamos bien. Muy bien, vamos a continuar por acá. No creo que estén, tampoco estemos muy lejos de aquí en el mapa. Del final de la historia compartida. Vamos a ver qué nos dicen. Lo siento. Lo siento. Solo quiero arruinar tus muestras. No quieres que los muestras se infectan. Me ayuden a ti. Por favor. Ahí, eso debería hacerlo. Buen chico, Uli Uli. ¿Perdad que dijiste Uli Uli? Es su nombre. ¿No te gusta? Bueno, él le gusta. Buena para ti, Uli Uli. ¿Qué es eso? No me appreciate it. I'm sorry I attacked you. Let me explain what scared the forest creatures. It was a dark monster they'd never seen before. Hmm. I wonder what the monster was. It does raise questions. Sí, pero más importante... Tal vez deberíamos comer antes de discutirlo más. Gracias, Ma. Vamos a ver el capítulo 1 de Acnia para ver qué nos cuentan. Estás. Estás son un símbolo de esperanza. Ellos traen sorrisos a los ojos de la gente. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, todos! Pero el divertido está empezando. Voy a bailar la noche. Acnia, ¿estás bien? Estoy bien. Estoy más difícil de ver. ¡Gracias! Porque voy a ser una estrella, por lo tanto. ¡Ah, eso es lo que está! ¡Suscríbete al canal! 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 Papá, ¿es listo? Ven a comer mientras está llorando. Papá, ¿te recuerdas nuestra promesa? Decidiste que pudiera ir en mi viaje si me hiciera 10,000 leaves con mi danza. Bueno, lo hice. Así que voy en mi viaje, como te prometiste que pudiera. Entonces, iré. Voy a convertir una estrella y traer sorrisos a los ojos de la gente. Justo como mamá. ¿Estás preparada por lo que eso significa? Estoy. Mamá era una estrella. Mamá era una estrella y traer sorrisos a la tierra, cantando y cantando. Papá era una estrella. Mamá era una estrella. No hay再 que estuviera haciendo mamá. No hay ni una estrella. No hay ni una estrella. Mamá era una estrella. Mamá, ¿vá o qué? Mamá. No hay una estrella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!